...y radares de velocidad no están homologadas. Vecinos de calle Alceibar, entre Lauri y Charruas, reclaman bituminización del tramo que realmente no les permite vivir con la debida normalidad. Buque de madera está cargando 17.000 toneladas en el puerto de Fraiventos con destino a Asia. ADEOM y Escuela de Enfermería firman acuerdo para la realización de cursos de capacitación. Vicegobernadora de Entre Ríos habló con nuestros colegas de Orilla y Media de Gualeguaychú sobre el seguro de salud que deben agonar los argentinos en territorio uruguayo. Representante de trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social sostiene que las mujeres van a ser las más perjudicadas con la reforma de la seguridad social. El Teque Teque se consagró campeón del torneo de futsal femenino al vencer por penales en la final a Agarufa por 5 a 4. Fue transmisión de Canal 11 y Radio Litoral. Instituto de Formación Docente comienza las clases el próximo lunes y ya está todo dispuesto en el IFD. Se realizó acto de oficialización de la Plaza 8M en los barrios Mevir 1, 2 y 3 de la ciudad de Yun. El ministro de Ganadería Fernando Matos advirtió que no hay posibilidad de lluvia importante en los próximos días.